Esta es una iniciativa provincial que surgió alrededor del mes de agosto, más o menos, llegó la propuesta, y es un congreso provincial de los niños. Los niños son congresistas. Está planteado en dos ciudades importantes, que es Ciudad Capital de Santa Fe y la Ciudad de Rosario. La idea es que los chicos se expresen, y la temática que se toca es el camino a la felicidad. Los chicos tenían todas las actividades previas, en las cuales tenían que salir a hacer encuestas a la comunidad y tocar el tema de la felicidad. De aquí del establecimiento participaron seis alumnos que están en este momento en la Ciudad de Santa Fe, y bueno, la provincia les manda la movilidad. Están muy criados en La Redonda y en El Molino, y en otro lugar que no me acuerdo cuál es ahora, pero bueno, ellos en la Ciudad de Santa Fe se manejan de un lado para otro con diferentes propuestas y actividades de juegos, excursiones, y el intercambio es con chicos de toda la provincia. Nada más que están muy criados en dos ciudades, porque bueno, la provincia es amplia y calculan que hay aproximadamente seis mil chicos participando. Desde nuestro establecimiento fueron, bueno, niños de nivel inicial hasta séptimo grado, y van dos niños con un adulto acompañado, que los adultos sería el docente, que también participa de esas propuestas. Según los comentarios de las chicas, que se fueron ayer a las ocho de la mañana y volvieron a las nueve y media de la noche, los chicos llegaron entusiasmados, contentos, porque bueno, la propuesta es interesante, es una hermosa experiencia, y aparte tienen que viajar, en este caso particular, porque entramos dentro de la zona metropolitana. En cambio hay chicos de San Jerónimo del Sauce, de San Pereira, que le dan alojamiento en Santa Fe, que quedan dos, tres días allá. Pero bueno, es una propuesta interesante, los chicos van a intercambiar esa experiencia y las van a transmitir acá en el establecimiento, y bueno, después que termine la jornada, que es el día sábado, porque son tres días, tres, cuatro y cinco de octubre, el día sábado es el cierre, que termina el mediodía con un acto de planzura. Así que bueno, después de esta experiencia nos haremos partícipes de comunicar a toda la familia lo que surgió de esto, ¿no? Claro, y una temática que es la felicidad, digo, ¿no? No se está hablando de un tema en especial pedagógicamente hablando, si bien se aborda desde esa parte también, pero hablar con niños justamente del camino a la felicidad. Del camino a la felicidad, y abordarlo también desde encuestas de la familia. La consigna era que la felicidad no sea tratada como infelicidad, y que caminos consideran ellos, que ideas tienen de lo que es la felicidad como prioridades. Sobre todo los chicos abocaron acá lo que es el amor a la familia, a la salud. Y bueno, vamos a ver, los chicos están disertando, porque hay mesas de disertación, agrupan a los chicos por edades, porque abarca de 4 a 14 años, entonces allá los grupos están formados por grupos de 4 años, de 5, y bueno, intercambian experiencias con chicos de toda la provincia, inclusive también hay chicos de Latinoamérica participando. Así que creo que va a ser una experiencia enriquecedora y los chicos están muy contentos, ni hablar de las familias, porque la escuela está participando en una jornada que es importante para ellos. Y más allá de las encuestas que se hicieron y del trabajo familiar, también hubo un trabajo áulico previo a este congreso. Esto se abordó institucionalmente con todos los chicos de la institución, a través de ética, porque ellos trabajan normas, valores, y bueno, una semana antes empezaron a tocar el tema de la felicidad, abordaron el tema con cuentos, de acuerdo al nivel de cada chico, se abordaron con diferentes estrategias, ¿no? Pero el tema fue tocado una semana antes. Gracias.